La sífilis es la infección de transmisión sexual predominante en chile de acuerdo a cifras del ministerio de salud superando el VIH y a la gonorrea esta patología por lo general se adquiere tras el contacto sexual con una persona que ya tiene esta bacteria en su cuerpo pero también se puede transmitir desde la madre al bebé durante el embarazo en la siguiente nota doctor en casa la ginecóloga michelle paul nos va a explicar en detalle de esta enfermedad muchas gracias claudio por la invitación para la pregunta la sífilis es una infección bacteriana provocada por una bacteria que se llama treponema palma y esta infección en su mayoría se contagia por contacto sexual y lo problemático es que puede llegar a tener en forma de presentaciones tardía síntomas y secuelas irreversibles para para las personas se sabe últimamente esta enfermedad ha ido en aumento post pandemia toda la enfermedad de transmisión sexual ha ido en aumento esto por la escasez del acceso a los métodos de prevención como el preservativo y ha generado que en chile en los últimos cinco años hayan 35 mil personas con sífilis ya esto es la mitad de las personas con enfermedad de transmisión sexual son de sífilis y el dato importante es que son rangos jóvenes de edad son hombres entre 15 y 29 años en su mayoría esto se debe principalmente a que las lesiones como el sangro que es la lesión primaria se encuentran escondidas en el ano en el pn en el glande y al ser indoloras no no son sintomáticas los pacientes no consultan no las ven y tienen una actividad sexual sin cuidado sin protección otro otro dato es importante que la sífilis aumenta el ritmo de VIH dado la lesión la úlcera la exposición el aumento entre tres a cinco veces más a una persona que no tiene lesión la vía de transmisión es de contacto sexual de persona a persona ya sólo el humano es el portador y generalmente son por heridas en la piel o en las mucosas en otra forma de contagio menos frecuente es la vía de transmisión vertical que es una madre portadora de sífilis contagia a su hijo a través del embarazo durante el periodo de infección o en el momento del parto también hay un porcentaje de pacientes que se ocurren los síntomas para depender en qué momento nos encontremos de la enfermedad lo característico es que en la etapa inicial tres a cuatro semanas después del contagio aparece una lesión que se llama chancro y esta lesión es una lesión única sólo levantada y es como una úlcera esta úlcera no sangra y no duele esto es lo más característico y los pacientes suelen no consultar porque no duele no molesta y desaparece también sola en tres o cuatro semanas después de que aparece cinta también bueno cuando se contagia un lactante la verdad es que hemos fallado como un sistema de salud porque tenemos varias formas de prevenir toda embarazada en chile por norma ministerial se realiza al menos tres exámenes para detectar el ciclo entonces tenemos tres oportunidades de nosotros puede prevenir si se hace la prevención y se detecta a tiempo hacemos un tratamiento en forma oportuna la prevención de esta enfermedad para el recién nacido es de un 100% bueno en el embarazo entonces el tratamiento debe ser de forma oportuna la penicilina el método del tratamiento de elección a la embarazada y cuando no logramos detectarlo y tratarlo a tiempo se pueden generar varias complicaciones del embarazo y del recién nacido la primera es el aborto todo aborto o pérdida gestacional en chile hay que estudiarlo y uno de los exámenes de causalidad que se solicita es el ver de regla para detectar si esta causa fue la cifra lo otro que nos podría complicar es que tenga un parto prematuro una muerte intrauterina o que sea una muerte neonatal habiendo nacido hay alguna muerte precoz bueno como es una enfermedad en su mayoría de causa de transmisión sexual las precauciones que nosotros tenemos que tomar como primera medida es tener una educación sexual es informar a nuestros jóvenes sobre los riesgos de tener una actividad sexual sin protección y elegir bien a nuestras parejas sexuales eso igual es importante uno puede preocuparse con el preservativo que es el método de elección para prevenir la enfermedad de transmisión sexual sobre todo la cifra pero también es importante comunicarse con la pareja a veces hay personas que saben que están contagiadas no lo comunican y esto puede generar una diseminación de la enfermedad hoy en día la cifra tiene un alza y sabemos que los últimos cinco años desde el 2017 hasta el 2021 hay 35 mil chilenos con cifra y pasó a ser la enfermedad de transmisión sexual más común le ganó al VIH le ganó la gonorrea por lo tanto lo importante aquí es la prevención y el preservativo la actividad sexual responsable es la manera de prevenir espero que esto les haya servido que haya sido útil y nos vemos en otro momento respecto a la prevención de la sífilis los preservativos de látex disminuyen en gran medida la probabilidad de contraerla sin embargo no elimina el riesgo de contagiarse ante cualquier duda sospecha o signos que aparezcan en su piel es vital visitar a un médico especialista para confirmar o descartar que se trate de sífilis para más consejos sobre salud y calidad de vida los invitamos a ver nuestra página web donde están todos los programas www.mundodec.com www.mundodec.com y Gracias por ver el video.